Tan feliz, muy feliz y difícil, quédate conmigo, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Cuando la tristeza toca a vivir, yo me río en su cara y le digo, no hay espacio. Para ti, ten mi vida, vive Cristo y me basta, quédate conmigo, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Quédate conmigo, no te vayas, no te vayas. Quédate conmigo, no te vayas, no te vayas. No te vayas, tengo solución para los problemas que me agobian. Cada día levanto las manos y clamo a mi Dios y Él me da sabiduría. Quédate conmigo, no te vayas. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Quédate conmigo, no te vayas. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Quédate conmigo, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Desde que llegaste a mi vida, todo ha cambiado, como ha cambiado. Tu presencia me hace tan feliz, tan feliz, muy feliz. Quédate conmigo, no te vayas. Quédate conmigo, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Quédate conmigo, no te vayas. No te vayas, no te vayas, no te vayas, quédate conmigo, no te vayas, no te vayas, no te vayas.